Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la última máquina de Ford que es ni más ni menos que una super van totalmente eléctrica y bueno, con una potencia de 2000 CD y puesta a punto de competición esta especie de e-transit custom hipervitaminada ya hizo su debut de manera oficial en la nueva versión 2022 del Good Festival Speed y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional estadounidense Ford lleva mucho tiempo tratando de mostrar que los coches eléctricos también pueden ser emocionantes un buen ejemplo de aquello fue el famoso Mustang Mach-E 1400, una versión con esteroides del famoso SUV eléctrico de la firma automotriz del óvalo azul hecho para Drift con su impresionante cifra de potencia de 1400 CD ahora, bueno, ya llegó como todos sabemos la versión 2022 del Good Festival Speed y la marca automotriz multinacional americana tiene preparado algo mucho más loco, un coche que rescata aquí el concepto de sus locas super van ahora en forma de un coche eléctrico con la cifra de la potencia de 2000 CD es así como se presenta la Ford Pro Electric Super van con la que quieren sacar todo el partido posible a su tecnología eléctrica para aplicarla en un furgón Ford y Transit con aire de competición bueno, y es que el coche que está en las imágenes de este artículo noticioso está desarrollada por Ford Performance y sus socios en las pruebas de rallycross eléctricas de Star mientras que el equipo diseño Ford en Colonia Alemania se encargó de la parte exterior pero la gran joya de este conjunto es un avanzado tren motriz totalmente eléctrico compuesto por 4 motores una batería refrigerada por líquido que tiene como capacidad 50 kWh y un sistema de control personalizado para tener como potencia 2000 CV y tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora menos de 2 segundos el debut de este modelo ya se produjo en el Goodwood Festival of Speed donde ya está haciendo la delicia de los asistentes con su endiablada velocidad subiendo la famosa colina del ya experto piloto de récords Roman Dumas además el último miembro de una larga estripe de coche super van que nacieron en el año 1971 con una transit animada por el bestial motor de un GT40 que ganó las 24 horas de Le Mans luego de él llegaron dos otras dos más la última la super van 3 alcanzando la potencia de 650 CV con un motor Cosgur de Formula 1 aunque todos ellos quedaron esclipsados por la potencia de esta nueva super van y con esto me despido adiós que me fuera chao